El aumento en las temperaturas a futuro está estrechamente vinculado a la cantidad de emisiones de gases contaminantes. Mayormente estamos viendo que nuestras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles es la mayor fuente de esa polución de gases de efecto invernadero, sobre todo en los países industrializados. Basado en el nivel de contaminación pasado y actual, la comunidad científica ha logrado pronosticar cómo podrían evolucionar las temperaturas en determinados escenarios en el sur de la Florida. Si bien podemos dejar de emitir hoy día, esos gases van a permanecer en nuestra atmósfera por 25, 50, 100 años más. Entonces su efecto de capturar el calor debajo de nuestra atmósfera, capturar el calor de nuestra atmósfera, aún va a permanecer. El peor de los posibles pronósticos ocurriría si la comunidad internacional no alcanza un acuerdo y las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen igual que hoy en día hasta el 2100. Si esto sucede, modelos climatológicos pronostican que la temperatura promedio en el verano aquí en Miami aumentaría hasta 6 grados Fahrenheit, lo que igualaría nuestros veranos a los veranos en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. La temperatura máxima normal en Harlingen fluctúa entre los 94 y los 96 grados en los meses de verano. Sin embargo, hay días en los que puede llegar hasta los 105, tal y como ocurrió en junio del 2017. A corto plazo, se espera que en Miami el número de días en los que se siente la temperatura por encima de 105 grados alcance los 126 para el 2030 y supere los 150 días para mitad de siglo. Y de cumplirse el más grave de los pronósticos, quizás el sur de la Florida cambie drásticamente. Vamos a tener el nivel del mar mucho más alto. Puede estar seis pies, puede estar ocho pies, y algunos dicen que mucho más. Esos diferentes escenarios han sido estudiados y van a causar que nuestras ciudades se inunden. Se estima que aunque se reduzcan las emisiones en los próximos 20 años, en Miami la temperatura de verano aumentaría casi 2 grados y medio, igualándonos con los veranos actuales en Houston, Texas. Estos son solo pronósticos cuyo grado de severidad depende de las acciones que tomemos hoy en el futuro cercano. Ariel Rodríguez, Telemundo 51. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.